El COE dice, no hay excusas para muertes por Franklin, que no sea por imprudencia ciudadana. Y estoy de acuerdo. Ya verán que si se producen, Dios nos lo permita. Esas muertes es por imprudencia ciudadana, por lo que le decía. Pablo Aguilera, desde el monumento. Pablo Aguilera, desde el monumento a la restauración. Adelante, Pablo. Vamos. Ahora sí, Lamur, ahora sí, Lamur. Ya te sabes que tenemos unos equipos nuevos y estamos seteando todo. A mi espalda aquí vemos el Gran Teatro de Cibao y nuestro canal, el Universo y el Matún. Estamos aquí al pie del monumento. Para dar una panorámica, dicen los especialistas, de un 360. De lo que es el municipio de Santiago. Miren cómo está ahora. No está lloviendo, medio nublado en algunas zonas. Pero vamos a dar la caminata. Junior, por favor. Vamos a ir girando despacio para que la gente tenga una noción. Los que viven aquí en Santiago y los que viven en el Cibao, cómo está el municipio de Santiago. Miren, ahí estamos viendo la parte norte de Santiago. Díganse, está Yosibao y toda esa zona. Miren que está despejado. Y eso que ustedes ven al fondo, ese maravilloso panorama, es básicamente la cordillera setentional. Ahí está. O sea, que en estos momentos Puerto Plata está despejado por completo. Desde aquí uno sabe si Puerto Plata está lloviendo o no por aquí cuando uno se sube aquí en el monumento. Ya estamos girando un poquito más el amor. Ya aquí ustedes van a sentir menos la brisa porque estamos en contra de la brisa. Y es Santiago Oeste. Ahí lo que ustedes pueden ver allá, Santiago Oeste, zona franca y todo lo que tiene que ver. Miren cómo está despejado para esa zona. Y ustedes ven un poquito de humito allí. Ese es el vertedero de Rafael, que está como un ching encendido. Entonces, seguimos caminando para que ustedes vean la panorámica 360 del municipio de Santiago. Ya ahí estamos viendo todo lo que es Santiago Oeste. Y aquí vamos a girar entonces a lo que es la parte sur. La parte sur, la zona sur de Santiago. Sureste de Santiago. Sur oeste, perdón. Sur oeste. Sur oeste de Santiago. Entonces, ahí estamos viendo despejado por completo. Y entonces aquí sí ya venimos a todo lo que es la parte sur de Santiago. Mire aquí, que es lo que, por lo que vemos y la trayectoria de Franklin, es lo primero que se va a nublar. Y si ustedes pueden ver, a diferencia de la parte norte y oeste, ya aquí está un poquito más nublado. Que es por donde va a entrar todo lo que es esta tormenta Franklin. Ahí ustedes pueden ver, esta es la parte de Pekín, Bella Vista. Eso es toda esta zona. Así está Santiago. Y entonces vamos ahora, Lamur. Reitero, estamos haciendo una vista 360 del municipio de Santiago, para que no solamente los televidentes de aquí de Santiago, sino de todo el país puedan ver cómo está el municipio en estos momentos. La ciudad corazón, Lamur. Y ya entonces aquí vamos a ver la entrada. Aquí. Entonces ya la entrada de Santiago, el elevado de Santiago, que es de donde usted viene, desde la parte este del país. Bonao, La Vega, Santo Domingo, Gran Santo Domingo. Usted va a ver el área monumental. Entonces nosotros estamos contrario a la entrada. Miren ahí que ya, recuerden que desde hoy al mediodía, por decreto, no es laborable. Entonces, miren cómo está. Si nos podemos mover un poquito más, Junior. Pablo. Esta zona que ustedes van a ver ahora, Junior. Dígame, Lamur, dígame. Usted me está presentando ahí un panorama paradisíaco. Paradisíaco. Pero acuérdese, acuérdese que la calma, esa es la calma que precede al temporal. ¿Eh? ¿Usted se olvidó de eso? Esa es la calma que precede al temporal. No, nunca me... Nunca me he olvidado de eso, Lamur. Lo que pasa es que mucha gente ha estado preguntando y nos llama, cómo está Santiago, cómo está en estos momentos Santiago, de Santo Domingo, porque está lloviendo en Santo Domingo. Y la gente cree que está cayendo un aguacero. Claro. En el caso de nuestro municipio y de la provincia, se va a comenzar a sentir, a partir de tarde, noche de hoy, es cuando comienza a sentirse la fuerte lluvia. Si Junior se mueve un poquito más, para que ustedes vean la entrada de Santiago, para que ustedes vean. Bueno, hay que decir, nos dicen los muchachos, no, ya cualquier tipo de juego al aire libre, dominó o rominó, está suspendido. Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos en estos momentos es donde tenemos que ponerla en práctica. Así es. Pero Lamur, ya pudimos mostrar a todos los televidentes de Teleuniverso al Día, lo que es esta panorámica de cómo está Santiago. Como usted bien dice, Lamur, esta es la calma, pero ya se está sintiendo la brisita. Vamos a mostrar la bandera para que ustedes vean cómo están los fuertes, los fuertes vientos anormales, aunque estamos en un elevado, pero está un poquito más fuerte. Así que vamos a ser responsables de todo, Lamur, vamos a quedarnos en nuestras casas, vamos a seguir reiterarle, Lamur, que en Teleuniverso, en toda la programación, estaremos informando con boletines de todo lo que pase en esta tormenta y con el paso de la tormenta Franklin por territorio dominicano. Así que Lamur, si no hay alguna pregunta, regreso contigo al estudio. Gracias, Pablo Aguilera, por ese recorrido en donde vemos a un Santiago tranquilo, apacible, soleado. Pero, como yo decía, y Pablo también lo reconfirmaba, esa es la calma que precede al temporal. No se confíen. No se confíen.